Llega a Colombia Copdiversidad Digital Colombia es la réplica de un modelo de éxito que nace en 2021 en España. Un proyecto financiado por la Embajada de España en Colombia, AECID y Cooperación Española Colombia, en Allensacom, Fundación Integralia Unidos en Red, Pacto de Productividad, Fundación Corona, Saldarriaga Concha. Unidos contribuiremos al disfrute efectivo del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, desarrollando acciones que cierren la brecha de acceso a los servicios de formación y empleo para las personas con discapacidad en Colombia. Ve el enlace en la descripción y conoce más sobre esta iniciativa y cómo contribuir al disfrute efectivo.